Buenos días, siendo las 9.05 minutos, se da por inicio a la sesión ordinaria número 130, señor secretario. Muy buenos días, extiendo un curso para sesionar el primer punto de esta sesión ordinaria en la aprobación de actas anteriores. En esta ocasión se presenta la correspondiente sesión ordinaria 129, que fue la última y se celebró el 29 de julio. Muy bien, ¿hay observación en el acta? ¿Quiénes aprueban? Señora Galleguillo, Santander, Laura, Arias, Víctor Contreras, José Manuel Contreras, Ortiz y Echeverría. Vamos al siguiente punto. Punto número 2, informe a comisiones. Sobrese la palabra el señor Víctor Contreras. El fin del 28 de julio, hoy en Comisión de Administración y Financias, tema de tratar patente de actuar de la asociación López Menares, participó el secretario municipal, el director de jurídico y el director de seguridad ciudadana, y el consejero Manuel León y el scout, Víctor Contreras. Y quedó en condición para ser tratado en el siguiente consejo. Y ahí está, bueno, ahí es decir, lo recargo la asociación de López Menares, es un recargo correspondiente al problema que estaba sucediendo. Muy bien, eso es lo que está en el punto de tabla. Muy bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 3 es la entrega que se hace al honorable consejo del informe sobre ejecución presupuestaria trimestre de junio del año 2016, elaborado por la elección de control, y esto de conformidad lo dispuesto en el artículo 29 de la ley orgánica constitucional de municipalidades. El documento está a disposición de todos los consejales presentes para el uso de sus facultades fiscalizadas. Muy bien, se da por entregado el informe y vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 4 es la solicitud del consejo otorga de su acuerdo para la renovación de patentes de alcohol para el segundo semestre del año 2016, y estas son revisión de solicitudes de reconsideración. Presidente, estas son dos solicitudes, la primera, la ROL 40359, está a nombre de don Patricio Octavio López Menares, en dirección de la patente del Pinar 106 para el giro de depósitos de alcoholes, y la segunda, la patente 4027 de la asociación de don Marcelo Rubio Aravena, la dirección de la patente de la avenida Lovalle 3281 para el giro de un mercado de alcoholes. Los antecedentes fueron remitidos, presidente, está a la disposición de cada concejal, el concejal Víctor Pérez informó de lo que se discutió en comisión, y está presente don Alexis Carmona, encargado de la dirección de seguridad ciudadana, y a Marcela Ferreira, jefa del departamento de vigilancia humanitaria de Mercurio de la República. Muy bien, señor León, sobre el punto. Sí, señor León, sería interesante que en una de las resoluciones que tenemos que tomar ahora, que esté presente el abogado que nos acompañó con Víctor en la comisión, Víctor Cero, sí, si fuera posible y estuviera presente, porque en realidad condujo todo el tema y tiene todo abasto, absolutamente claro todo. No sé si era... Sí, y él iba a realizar una gestión recomendada por la alcaldía. Ah, pero... Fuera el... Sí, puede que se haya después. ¿Están de acuerdo los colegas? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿El secretario lo puede llamar? Sí. ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado? ¿Qué le ha llamado a Víctor? ¿Echa la silla más para... ¿Quién? Muy bien, comencemos con el relato por mientras. Hagamos una relación de los hechos, vamos a ver primero, son dos patentes para la renovación de reconsideración de su renovación de patente al cole. Les recuerdo que ellas fueron rechazadas su renovación. Y lo que hicieron los contribuyentes es pedir reconsideración de la resolución. Entonces vamos a ir caso a caso, en primer lugar, el rol 40359, a nombre de don Patricio Octavio López Menares, el Pinar 106, Giro de Pósito de Alcohólico. Don Alexis, tiene la palabra. Muy buenos días. Voy a proceder a leer la minuta para establecer la descripción histórica de esta patente. El decreto alcaldicio número 1533 de fecha del 30 de junio dispone de la renovación de la patente de alcohol del señor Patricio López Menares por acumulación histórica de infracciones en los últimos tres años por parte de los inspectores municipales y carabineros de Chile causar el consumo de alcohol en el interior del local y horario de cierre. Es importante señalar que a la fecha, un Patricio López Menares no ha afectado a ingresos de apelación hasta esa fecha. Con fecha 11 de julio del presente año, la Sociedad Comercializadora y el Esfuerzo Limitada ingresa carta de reconsideración a lo dispuesto a un decreto alcaldicio 1533 argumentando lo siguiente. Informa que con fecha 22 de mayo del 2014 se constituye una sociedad comercializadora el Esfuerzo Limitada, la cual está compuesta y ahí se describen los integrantes de la sociedad. Donde se estipuló que todos los integrantes de esta sociedad deberían aportar un capital de 1.600.000 pesos y donde de ello aportaron un dinero y el señor Patricio López Menares aporta con un bien, que es la patente de alcohol y la cual fue evaluada en dicho momento. De acuerdo a lo escrito en el párrafo anterior, revisar los antecedentes con la dirección jurídica de la presente escritura pública y constitución de sociedad instrucción en el conservador de bienes raíces, goza un interés legítimo que sin que el juicio no sea un derecho propiamente tal le otorga legitimación activa para recurrir ante el municipio o rende el recurso interpuesto de ser admitido a tramitación. Con fecha 21 de julio, el Honorable Consejo Municipal decide postergar la votación de la solicitud de apelación realizada por la sociedad El Esfuerzo Limitada a fin de obtener mayor antecedente determinando convocar a Comisión de Administración y Finanza la cual es presidida por el concejal Don Víctor Contreras. Dicha comisión se llevó a cabo el día jueves 28 de julio a las 10 de la mañana con la participación de quienes se detallan a continuación ahí están los concejales que asistieron, que son Don Víctor Contreras, Don Manuel León de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la señora Marcela Ferreira de la Dirección Jurídica, Don Víctor Cerva y de la Sociedad El Esfuerzo asistieron todos salvo Don Rosalindo López y Don Patricio López Menal. De acuerdo a los antecedentes revisados por la Comisión tanto en consideración a la opinión jurídica como de los integrantes presentes en la sociedad se tomaron los siguientes votos. Primero, reingresar la solicitud de reconsideración a lo dispuesto en el Decreto Alcalicio 1533. Por la situación que el Honorable Consejo Municipal aprobe la renovación de esta patente la sociedad deberá subsanar a la brevedad posible el error emitido en la escritura pública y dar curso a la tramitación de transferencias ante este municipio antes que se realice el próximo proceso de renovación del primer semestre del 2017. Es importante señalar que no hay cumplimiento de los dispuestos que será informado al Honorable Consejo Municipal para su consideración. Respecto al Acuerdo Número 2, la Dirección de Seguridad Ciudadana procede a introductarse con el construyente Patricio López Menal quien asiste en compañía del señor Rosalindo López que es la otra persona que no asistió a la Comisión quien manifestó desconocimiento de la no reanudación de esta patente dado que no la Ministra da de ACREA. Asimismo y de acuerdo a lo expuesto, el contribuyente manifestó todo su compromiso y disposición a regularizar la situación actual de la patente en el caso que el Honorable Consejo Municipal determine renovar. Importante considerar que al efectuar la revisión de los antecedentes se detecta que en la escritura de conformación de la sociedad extendida ante el señor Sergio Rodríguez Uribe notario titular de San Miguel en su cláusula sexta que don Patricio López Menal entregó un aporte de la sociedad de una patente de alcohol para depósitos de alcohol individualizándose la misma de forma incorrecta ya que se indica en dicha escritura la patente 224-383 correspondiente a la patente comercial del local y no a la de alcohol. No obstante esto, y leído en su integridad el texto de Constitución puede estimarse que el espíritu de la operación es aquel que indica a la comercializadora el esfuerzo limitado y que el error indicado puede ser subsanado a través de una modificación de escritura o mediante vía judicial en caso de no haber acuerdo entre los socios. Considerando que el Honorable Consejo Municipal apruebe esta reconsideración la sociedad deberá subsanar a la brevedad posible la situación de transferencia ante el municipio a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana donde deberá presentar la siguiente documentación y se describe cada uno de los requisitos de documentos que se necesitan. A opinión de la Dirección, entonces, en consideración a todos los antecedentes a la vista y recopilado en las entrevistas personales efectuadas podemos sugerir al Consejo Municipal lo siguiente el contribuyente se ajustó al procedimiento en forma y tiempo que se debe considerar que la condena impuesta por el tribunal se encuentra cumplida y activada que no es parte que se había abusado y que no estaba pagado al momento de presentar la presente renovación y renovar la patente Rol 400 359 por el periodo del segundo semestre del 2016 a nombre del contribuyente para así poder regularizar la situación de transferencia antes del próximo periodo de renovación del primer semestre del 2017 y el no cumplimiento de la regularización debe ser considerado por este Consejo para su próximo periodo de renovación. Esa es la minuta, es larga pero... Muy bien, el señor Cerda Luján León pidió su participación en el Consejo para explicar un poco la lista jurídica de esto respecto de la sucesión y la regularización de la misma, la transferencia ¿Puede luchar el Consejo sobre esa parte? Sí Bueno, esta patente originalmente perteneció a la madre de las personas que conformaron la sociedad de la que estamos conversando La madre transfiere esta patente a uno de sus hijos a don Patricio López Menares y luego este hijo junto con sus demás hermanos conforman una sociedad y él aporta en propiedad la patente mal descrita pero dice la escritura que se transfiere la patente de alcohol y además una patente comercial y otros bienes que le aporta ahí a la sociedad en propiedad Ahora, la sociedad para estos efectos funciona igual que una compra-venta digamos, o sea, es un título, se llama como traslaticio de dominio sale del patrimonio de don Patricio e ingresa al patrimonio de la sociedad eso es lo claro Por lo tanto, debemos considerar lo siguiente todas las personas que son titulares de algún derecho tienen la opción de hacer peticiones a la autoridad que regula, digamos, cómo funciona este derecho en este caso la renovación de la patente por eso consideramos que esta sociedad tiene legitimación activa lo que se llama la legitimación activa para hacer solicitudes porque tienen derechos sobre, digamos, la patente lo que pasa es que no estaban registrados en la municipalidad porque no habían hecho la transferencia todavía estaban registrados en nombre de patricios pero en cualquier tribunal si ellos dijeran mire, nosotros tenemos derechos sobre esta patente y aquí muestran la escritura de la sociedad el tribunal lo más probable es que va a decir en realidad estas personas tienen esta legitimación activa para pedir estas cosas porque tienen un derecho sobre esta patente eso es lo primero que había que dejar bien asentado despejado a ese tema resulta de que es plausible, digamos, que el alcalde ponga en conocimiento al consejo esta solicitud esta solicitud de reconsiderar la no renovación de la patente y abierta esa posibilidad el consejo ya es soberano para analizar los temas de fondo digamos, de la renovación o no renovación de la patente que en su oportunidad fueron el tema de las multas que tenía cursada el contribuyente, digamos, la actividad yo creo que eso es lo más sintético que podríamos expresar respecto al caso muy bien ofrezco la palabra para los colegas concejales para opinar sobre la materia o hacer consulta señor Arias sí, una consulta solamente para poder tener la tranquilidad de votar este tema con todos los antecedentes entonces hay una manifiesta de la intención de los contribuyentes para poder poner en orden este tema sanar de este periodo a la próxima renovación con los temas jurídicos sí, don Patricio López Menares y su padre que asistieron posteriormente a la dirección manifiestan la voluntad de regularizar la situación para dejar en orden la razón muchas gracias señora Santander eso en relación al tema familiar la propiedad de la patente y en relación a las infracciones por no vender alcohol al interior ¿qué pasa con eso? ¿hay alguna manifestación de no seguir con ese tipo de clientes? porque alguna de las infracciones tiene que ver con eso según lo que yo escuché sí, dentro del histórico de las infracciones la última infracción fue por consumo del interés de un local y también se manifiesta la intencionalidad y la voluntad de no volver a confeder la falta lo decía disculpe señor presidente porque estamos votando patentes de alcohol que en cierta medida son importantes para las personas que trabajan en ellos pero también tienen externalidades negativas cuando este tipo de cosas suceden con este tipo de partes, digamos de infracciones nosotros se supone que somos un municipio que estamos en contra de todos los ilícitos y esto es un ilícito entonces yo creo que tenemos que ser serios responsables en ese sentido para con los vecinos eso solamente si ellos están manifestando su voluntad de no seguir en estas prácticas bueno le tendremos que creer pero lamentablemente hemos votado patentes que no corresponden a eso que no hay ninguna manifestación de no seguir con ese tipo de infracción entonces eso soy lo que sea muy bien señor León sí, la verdad es que en el trabajo preciso de comisión se pudo advertir que uno de los mayores problemas que se había tenido para el término de toda la tramitación y la instrucción correcta del municipio etcétera era la no concurrencia de don Patricio López Benares en cuanto a aportar documentos y las firmas respectivas de él pero por lo que nos indicó recién el director posteriormente a esa comisión se concurrieron las personas o sea, se nota que hay una rectificación en la actitud de ellos ¿no es cierto? de querer ensañar el asunto para aclarar entonces y bueno y justamente también ahí ellos fueron pero claramente advertidos digamos de que ese tipo de espalda a la que mencionaba la colega no pueden seguir revirtiéndose digamos porque porque en realidad si no se exponen digamos en una próxima revisión a que de nuevo se entrema lo mismo a caducarle la mente así que pero de todas maneras se advirtió una muy buena disposición de los comuneros o sea de todas las personas y familiares que componen digamos esta sociedad en corregir en rectificar y por eso digamos bueno ustedes ya han escuchado a todos los que como está cumpliendo digamos toda esta análisis eso está bien está lista la palabra respecto al punto si no hay palabras no hay más palabras solicitadas vamos a proceder a votar muy bien respecto de la patente rol 403-59 a nombre de don Patricio Octavio López Menares dirección El Pinar 106 Giro Depósito Alcole ¿quienes están por renovar esta patente? ¿se entiende? muy bien unánime todo el consejo se entiende por renovar vamos al siguiente caso el siguiente caso es la asociación de Marcelo Rupia Aravena dedicada en Avenida Loballe 381 San Joaquín el rol de la patente es el 4027 un minimercado de alcohol la apelación es por no renovación de su patente para el segundo para el periodo del segundo semestre del 2016 por infracción a la ley de alcohol dentro del antecedente está el decreto alcaldicio 1533 de fecha 30 de junio que señala la no renovación de la patente de alcohol de la asociación de la asociación Marcelo Rupia Aravena por no dar cumplimiento a la sentencia impuesta por el juzgado policía local por local expendio de bebidas alcohólicas que no mantiene el interior del local en lugar destacado y visible al público la reporte de la asociación con fecha 20 de julio del 2016 la asociación Marcelo Rupia de la arena ingresa carta de apelación al municipio argumentando y reconociendo su falta cometida en el mes de marzo de este año con fecha 7 de julio del presente se cancela multa impuesta por el juzgado policía local se apunta a los comprobantes de pago ahí está algunos aspectos importantes a considerar que son el histórico durante los procesos de renovación desde el año 2012 al 2016 por lo tanto tenemos al final una falta reiterativa por parte del contribuyente en la misma empresa por visión del consejo se envía carta al contribuyente para señalarle que el no cumplimiento es la entrega de los antecedentes para la renovación de la patente del FOL en los plazos establecidos no se le renovaría su patente y segundo los antecedentes con su cuenta esta dirección está pendiente no registro historial de infracciones por parte de carabineros ni de inspectores municipales muy bien esto me hace la palabra señor León director solamente una si es que me quedó claro la única falta que tiene estos contribuyentes es que no presentaron los antecedentes disculpe la sucesión había presentado el antecedente en tiempo y forma pero ya tenía una infracción que no habían cancelado en el tiempo oportuno al momento de la renovación y el consejo dejó sin renovar la patente justamente por eso hasta que no cancelara su número pero ahora ya está gracias y en parte porque lo quieren por el texto ah el exibir la patente la ley del alcohol muy bien alguna otra consulta por parte del consejo no procedemos a votar respecto de la patente rol 400 027 a nombre de la asociación marcelo urrutia la avena dirección de la ley del valle 381 giro minimercado el cole quienes están por renovar unánime el consejo se entiende también por renovada la patente de la asociación marcelo urrutia la avena muy bien de la ley y de la marcelo muchas gracias vamos al siguiente punto de la tabla el punto número 5 de esta sesión solicitó al consejo autoriza al señor alcalde celebrar el contrato con la empresa proyección con X servicios S.A. por un monto de 874.169 pesos mensuales esto es una suma inincuido y esto es un plazo de 36 meses por la provisión del negoñado servicios de arriendo del sistema de administración de estilas para la atención de público en dependencias municipales y de mercado público 218.84.L.E.16 los antecedentes fueron permitidos a los concejales presidente y está en la sala doña Yaskal Barral directora de la dirección de gestión administrativa y además don Gerardo Sánchez administrado municipal por el ponente muy bien le pusimos la palabra buenos días este servicio trata de la contratación de un sistema de administración de filas de atención donde se provee la instalación de cuatro gabinetes de tres gabinetes ubicados en la dirección de tránsito ventanilla única ventanilla social y un gabinete tipo mural en el juzgado de policía local bueno el propósito de este servicio es optimizar la atención de manera rápida llevar controles estadísticos de los tipos de atención en cada uno de los lugares y de acuerdo a lo que se recibió de las ofertas en la licitación 218.84.L.E.16 participaron en esta licitación tres empresas Bigatec Sociedad Anónima Proyección Servicios Sociedad Anónima y TotalPAC Limitada de estas tres empresas TotalPAC se declaró fuera de bases por no presentar la provisión de papel un elemento importante dentro del servicio a contratar en la pauta de evaluación se consideraron los factores de propuesta técnica con un ponderado de 30% oferta económica con un 40% el plazo de instalación con un 25% y la presentación de antecedentes con un 5% la conclusión de esto como resultado de la pauta de evaluación la empresa Bigatec quedó con un 79% en total de puntos contra la empresa Proyección con un 83% agregar también que este servicio en cuanto a la empresa Proyección que es nuestra propuesta de explicación se encuentra operativo en los municipios de Vitacura Providencia Copiapó Purranque también en el Ministerio de Vivienda en algunas entidades privadas como clínicas y AFP y otros servicios entre otros ¿Eso es? Eso es ¿Usted la propuesta es acudir de la empresa? Proyección Servicios Sociales Tengo una palabra para consulta me gusta sobre este punto señora Santander Santander Gracias Estos tótems aquí habla de de la posibilidad que tiene este este aparatito de 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 servicio de monitoreo que reporte de manera actualizada diaria mensualmente informes estadísticos de las gestiones que realizan los usuarios ¿Cierto? Y y en esto viene también el tema del del trato del buen trato a las personas en este en este tótem no hay eso pues solamente para dónde va la gente solamente ya es es bastante interesante ¿Reportes estadísticos solo de los tiempos de atención? ¿Cuál es el trámite más demandado? Ya Eso ¿Vos a complementar? Esto va en una en una política que apunta que ojalá podamos entregar mejores servicios y mejores trator a gente pero el tótem por sí solo no le va a dar nada pero usted conoce ya por ejemplo en la acá en el en el católica también ese tema entonces ya hay cambio de imagen cuando uno puede tocar un botón a mí y para los jefes directos va a ser muy interesante poder pasar un poquito de lo empírico a lo objetivo en tanto determinar cuáles son los motivos más consultados en una ventanilla única cuáles son las derivaciones incluso podemos medir los tiempos de atención si es que está 15 20 30 minutos con una persona y también los reclamos van a poder ser recogidos de manera más objetiva se tiene un poco de eso muy bien está bien la palabra se tiene el control el análisis de las ofertas por favor que lo venga el consejero dice oferta técnica Bigatex 100% perdón 100 puntos predicción 100 puntos 30% cada uno después precio de la orientación del antecedente el 5% tiene la mayor puntuación cada uno después precio Bigatex 426.000 pesos 423.000 pesos proyección 734.000 pesos por tanto Bigatex tiene 40 y proyección 23 y después plazo de instalación y ahí es donde se produce la diferencia proyección tiene 5 días y Bigatex tiene 30 o sea por 25 días vamos a pagar 11.203.596 pesos más el 36 eso se me presenta ¿su consulta? eso se me presenta ahí ¿se va a la administración? es una contratación muy cierta nosotros nos enseñamos por el lastreo de su gestión a las bases la pauta está informada de cómo se iba a puntear no sé si se puede poner los puntos ya lo consideramos pero estamos innovando en este servicio el costo no es 11 millones sino que la inversión es sobre 80 millones de pesos y con todo decimos llevarlo a la decisión del consejo solo agregar que la comparación más exacta acá hay dos alternativas o se declara o se declara que no hay interés en seguir no se puede optar por la empresa Bigatex la pauta no le da no es una empresa desconocida en el mercado tampoco lo es la otra que quedó fuera de base ninguna acá todos son bastante serios proveedores lo único que detectamos una diferencia respecto a nuestras ET que tanto esta como la segunda que quedó fuera de base esta me refiero a la que estamos adjudicando como la segunda nos proveen además el servicio de el servidor que sostenta el soporte y esta empresa no lo hizo se valió de un vacío en nuestras ET y en nuestra estableción entonces si quisiera yo incluso tendría que declarar el 7 pero hay que corrijan y probablemente eso variaría el precio hay un error que permite que hay una variación en el precio pero con todo es la pauta la que estamos dando y esa es la propuesta que estamos dando a consideración del 1 no sé pero si lo evaluamos en la oferta técnica de la misma manera y la diferencia se produce en el plazo de instalación por 25 días vamos a pagar 11 millones de pesos más por todo el contrato no es la lógica que paguemos 11 millones de pesos de más porque por demorarnos 25 días más en que instale vamos a pagar finalmente por el contrato 11 millones de pesos en los 36 meses en total por la diferencia de 25 días que se van a demorar inicialmente en la instalación o sea no lo tenemos al día 5 lo vamos a tener al día 30 pero vamos a pagar 11 millones por solamente tenerlo al día 5 no me cuadra en la lógica de la adjudicación lo entiende entre los dos problemas que pasar pero en la lógica de la adjudicación no podría yo te recuerdo pagar 11 millones más porque se van a demorar 25 días más en el instalado o sea no sé si me entiende alcalde en pagar por 25 días 11 millones de pesos de más yo no entiendo no sé si lo han dicho o no entiendo porque hay que responder directamente a eso pero es así es que la pauta es que no no puedo alterar lo que pasa es que en los procedimientos así como yo tampoco como alcalde yo no puedo proponer otra oferta distinta que la que no me proponga la comisión técnica pero es soberanía del consejo por ejemplo decir no, no más ahora cuál es el punto el punto es que obviamente yo parto la base de que el oferente que nosotros estamos adjudicando porque si este problema que tiene es este proceso de contrataciones públicas el oferente es que este consejo no vamos a desquipar el gobierno jurídico rechaza rechaza ¿qué responsabilidad tiene? porque claramente y manifiestamente de acuerdo a la pauta de evaluación otra cosa es que digamos como lo que tiene que considerar honesto y eso ya es un error de diseño de la licitación ¿qué pasa si nosotros rechazamos? porque yo también veo lo por mi responsabilidad administrativa entonces si la comisión me propone eso yo simplemente digo bueno va al consejo porque si yo llegara a rechazar que otro tema y digo no declaro desierto es en contra del alcalde que van a ir los proveedores a reclamar al tribunal de contrataciones públicas y más de alguien me va a decir pero cómo no está cumpliendo la normativa y ha ocurrido entonces el punto es que ahora obviamente para mí como alcalde es mucho mejor estar acá y que el consejo soberanamente resuelva entonces yo de verdad le digo estimados colegas yo si ustedes tienen que escuchar los antecedentes que están sobre la mesa son todos aportes y tomar la decisión yo por eso someto a consideración porque lamentablemente yo estoy obligado a presentar la consideración del consejo para su rechazo o aprobación la propuesta que la comisión evaluadora me presenta que es lo que está aquí presente entonces yo por eso que le pregunto abiertamente al administrador porque desde lo antecedente ustedes presentan efectivamente la única diferencia se presenta por estos 5 días o sea por 5 días que no hay una hay algo que produce que esa empresa va con un precio más barato es que omitió el servidor por eso le digo porque hasta ahora por eso le digo que yo concentro en hacer la respuesta porque lo que está planteando el concejal Contreras es que la única diferencia que se produce desde el punto de vista técnico después le estoy con la palabra es que hay una diferencia la diferencia se produce por estos 5 días ¿no? estos 5 días uno ofrece 5 días el otro en 30 y ese produce un impacto total en la evaluación o la instalación de que esto hace que un proveedor que es manifiestamente más caro gane la licitación ¿esa es la única diferencia técnica? ¿la decisiva? ¿o hay otro factor? ¿esa es la diferencia decisiva? ¿y hay otro factor ahí? repito que en el precio es más barato porque omitió un antecedente que las otras ofertas sí la concierran ¿y cuál es? el servidor que sostenta ¿quién pagaría ese servidor? ellos apuestan a que nosotros que nosotros no tenemos esa capacidad de hecho no está puesto ¿cuánto apuesta a pagar mensualmente ese servidor? sería más difícil de determinar por lo menos son 100 mil pesos mensuales la diferencia entre la primera y la segunda la segunda está fuera de base mensuales mensuales sí ¿quién más tiene la palabra? la respuesta señor visto el consejo y luego José Manuel ¿estima por qué un proceso de rechazado tendría que pasar a una nueva licitación con un nuevo conmigo todo el proceso conmigo y eso es complicado para la bueno ¿a qué opina la revisión técnica? ¿la facultad del consejo? sí no si la facultad pero la nueva licitación si me la pregunta a mí para mí no es complicado es rechazar la instalación un tiempo más no y permitir al otro experiente que ahora obviamente en ese caso tenemos que revisar las bases para garantizar de que hay que ir entre la experta económica y la experta técnica porque yo quiero ser franco ¿no? ojo yo quiero ser franco nosotros siempre hemos tratado siempre el factor económico de ponderarlo más porque es evidente que incluso por efectos de de evaluación ciudadana el hecho que alguien un un la autoridad adjudique a una oferta económicamente manifiestamente más alta siempre genera suspicacia y en estos tiempos hay que evitarlo sobre todo ¿no? en todo en telejuicio entonces yo creo que eso es un tema no menor ahora si usted lo dice bien es por tema de diseño de base yo por eso entiendo que la oferta en general la oferta económica en la base tenga una mayor ponderación porque si no efectivamente ahora depende ahí pueden haber excepciones porque a veces la oferta técnica importa mucho pero son cuestiones que tiene que evaluar el consejo señor José Manuel Corchero o señor León si usted se puede tener razón porque lo con la base en la ministra en cuanto al servidor al momento de evaluarlo en la parte técnica le pusieron los dos iguales por tanto no estaba en la que pudiese darse la siguiente condicionanza la siguiente legislación y pudiera subir el plan segundo si efectivamente son 25 días que produce la diferencia finalmente en el contrato de 11 millones pagados de más en el precio que puede ser definitivamente menos si es que se vuelve licitar y la oferta de y la tercera es si el consejo rechaza la licitación estaría correcto no tendríamos ningún problema usted no tendría ningún problema no sabe perfectamente lo que va a decir el oferente tendría que ir a mi juicio podría eventualmente ir al penal de organizaciones públicas pero el consejo es soberano por interés municipal considerando el tema del precio y yo pienso que eso si es un recuerdo mayor que el alcalde licitadamente hay una propuesta de adjudicar licitadamente ni siquiera lo somete a consideración del consejo yo prefiero mil veces someterlo a consideración del consejo es más yo también puedo votar en contra porque mis colegas pueden convencer porque se puede que yo propongo esto entonces yo tengo un problema pero evidentemente el tema del precio es un tema de lo menos eso yo lo tengo claro es todo tipo de procesos licitatorios entonces hay que buscar el justo equilibrio porque a veces también uno por diferencias de precios un contrato que son mucho más significativo desde el punto de vista del costo total para el municipio evidentemente importa el aspecto técnico es como cuando evaluamos el tema de las de las contratorias verdes por ejemplo los contratorias verdes habían diferencias en algunos servicios que se ofertaban pero al final el equilibrio entre lo técnico y lo económico se dio pero bueno es un tema que yo dejo a vuestra consideración vamos a ir después igual al ministro que haga un resumen respecto a esto don Manuel usted menciona que la expresa que no nos va siendo favorecida no aportó el servidor ¿cierto? nosotros en las bases digamos escritas que recibieron ellos ¿se les solicitaba el citado el equipo el servidor? gracias por la pregunta no no estaba explicitado las otras dos ofertas lo contemplan porque se supuso es un error si uno lo consideró que no quería fuera de base de algo obvio por decir si hubiera quedado pero antes me ofreció un auto sin ruedas pero yo no lo dije entonces no lo pongas fuera por eso así de básico también quiero decir que la empresa que estamos ubicando ofrece un mes gratis pero eso tampoco está en la pauta entonces no se considera ¿un mes gratis? entonces no está considerada la pauta tampoco son elementos que no responden bajo ese mismo prisma digamos si el servidor no fue solicitado entonces por lo tanto no debe ser tomado en cuenta no no está tomado en cuenta lo que yo digo que esa es la razón de por qué tiene la diferencia de precios pero igual no cuadra claro pero si nosotros no lo pedimos digamos la empresa no tenía absolutamente ninguna obligación de aportar la pauta ¿cierto? está solicitada pero por ese lado la estamos castigando no lo hemos considerado en la pauta al no privilegiarlo digamos no ahí sí mire la oferta económica como dijo la institución administrativa es el ponderador más alto 40% la oferta técnica es el segundo donde no estaba el servidor por ende empatan técnicamente según pauta tiene un 70% el 25% era la instalación porque eso significa bueno hay una serie de temas detrás pero que no vayan a comprar que no tengan otros problemas que ya sepan de este tema es parte un complemento de la parte técnica pero no es más que la oferta técnica ni que la oferta económica y el 5% es la serie de la oferta ese conjunto de elementos al sumarse todos según ponderá da el resultado que estamos informando cuento que que hay razones de sobra para que el consejo pueda decir no que es más importante los intereses del factor económico pero eso es extra pauta por decir así también se puede tomar esa decisión pero claro y mira yo en realidad pienso que yo no sé digamos la visión que tuvo la comisión para hacer esa relación pero considerando que tampoco el plazo de puesta en marcha del asunto tampoco estaba indicado o sea nosotros no decíamos en nuestras bases decir esto tiene que ser distinto lo que pasa es que el plazo de instalación se ponderó con un 25% entonces en el fondo una de las empresas tuvo una estrategia inteligente ofertó un plazo mínimo y eso produce una lo ponderan por tanto con 17 versus 100 entonces eso marca la diferencia entonces claro tuve una estrategia inteligente en la empresa que adjudicó ahí produjo la diferencia y le permitió por tanto presentarse con un precio que es prácticamente no el doble pero un 80% más caro que el otro porque dijo 5 euros versus 30 eso es ahí está en la pauta de la relación y la oferta la propuesta técnica hay empate eso es lo que produce la diferencia y esta es la gran diferencia en la oferta técnica para que fuera adjudicada la oferta ese es el punto ahora lo del servidor efectivamente no fue exigido en la oferta técnica porque si se exige el servidor y ellos no lo aportaban hubieran quedado fuera de base pero como no se exigió y tampoco se evalúa porque la pauta de evaluación en el fondo lo que hace la comisión es aplicar tiene que aplicar estrictamente la pauta de evaluación si una comisión nos rige nos exige nos aplica la pauta de evaluación también hay reclamaciones por parte de los oferentes eso es lo que sea lo último si nosotros no nos tiramos de acuerdo de esto y esto quedará nulo y se llamara una nueva licitación digamos cuando eh digamos que 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 los produce digamos no nos produce ningún daño absolutamente nada ¿cierto? no sé entonces ah no perdón la pregunta era así las bases las bases perdón las bases digamos se reproducen exactamente o se les puede hacer alguna modificación en una nueva postulación no se puede modificar ¿se puede modificar? si queríamos quisieran ir a una licitación privada tendríamos que lo consumir pero sí exactamente pero vamos a corregir este tema que nos distorsiona el precio tendría que ponerse como plazo internacional un 5% subir la oferta económica subir la oferta económica un 50% la apuesta técnica a un 30% a lo mejor incorporarlo al servidor ¿se fija? y todo eso forma eso creo muy bien estamos en condiciones de votar no alguien tiene más consultas ya bueno respecto de la autorización para que sea un alcalde se lea el contrato con la empresa Proyección Servicio S.A. RUTO 26.928.760.9 por un monto de 874.109 pesos mensuales incluidos en 36 meses para la Proyección de determinados servicios de administración de fila para la administración de público de dependencia de los municipales ¿quiénes aprueban? ¿quiénes rechazan? no hay sea por rechazar la propuesta muy bien vamos al siguiente punto de la tabla por el punto número 6 de esta sesión son dos solicitudes de exención o rebaja de derechos municipales en primer lugar es una solicitud que realiza el Colegio Espíritu Santo el Verbo Divino para que se rebaje o exima el cobro de derechos municipales por concepto de servicio de aseo extraordinario o lo denominado excedente de aseo correspondiente al año 2016 en segundo lugar una solicitud de rebaja de los derechos municipales correspondiente al permiso de edificación del proyecto habitacional social denominado Pacífico Ríos 3 y 4 atendiendo la condición social de las familias beneficiaria del proyecto y por ser una obra con un manifiesto de beneficio comunitario las solicitudes presentes están a disposición de los concejales y están en esta sesión doña Marcela Cortés directora de desarrollo comunitario para el proyecto muy bien vamos a la primera solicitud correspondiente al colegio Espíritu Santo del Redudino buenos días acá ven ustedes por fecha 25 de julio de este año ingresó una carta solicitando exención en el pago de excedentes de derechos de aseo quien la manda es el director y representante legal de la escuela Espíritu Santo el padre de los eventos de los eventos como bien saben este colegio se encuentra en el Pinar en la calle Comercio perdón en la calle San Juan con Castelar Norte este es un colegio que hoy día registra un alto porcentaje de alumnos con alta vulnerabilidad social los padres y apoderados no cancelan matrícula y tampoco están obligados a la cancelación de la pota del centro de padres por lo tanto es un colegio que solo se sostiene con la sucesión escolar que entrega el Ministerio de Educación lo que ellos solicitan es poder acceder a la exención del segundo semestre del año 2016 y todo el año 2017 esto lo faculta la ordenanza de derechos de acuerdo al artículo 31 que señala que el alcalde por decreto fundado y de acuerdo a previo de acuerdo a previo consejo honorable consejo municipal puede rebajar o eximir los derechos establecidos en la presente ordenanza a aquellas instituciones sin fin que yo creo y que son consideradas de escasos recursos esto por el presidente ¿cuál es el monto que se propone? lo que se solicita es la exención ¿por qué periodo? ¿año 2016? segundo semestre de 2016 y el año 2017 completo la tabla es genérica dice segundo dice año 2016 ¿qué hacemos? tendrán ¿se puede ver? ¿se puede ver? ¿se puede ver? ofrezco la palabra la propuesta concreta es eximir el año 2016 segundo semestre y todo el 2016 muy bien ofrezco la palabra consulta ¿no? no se conoce sabemos sabemos ¿cuál es el colegio? ya entonces respecto de la solicitud del colegio instituto del verbo divino para que se exima el cobro de derechos municipales por concepto de servicios extraordinarios entre aseo correspondiente el año segundo semestre 2016 y año 2017 ¿qué le da por? todo el consejo vamos al segundo caso bueno como es de conocimiento del honorable consejo el que está trabajando ya hace unos varios años sobre el proyecto habitacional Pacífico Rivas 3 y 4 con fecha marzo 16 se logra tramitar completamente el traspaso el terreno de bienes nacionales al serbio con el objetivo de poder avanzar en la construcción de 280 viviendas que van en directo beneficio de 280 familias de San Joaquín este proyecto se está trabajando con la EGIS Emil Strau y con la constructora Bobal y con los respectivos comités que encabezan a estas 280 familias la EGIS ingresó el expediente a la dirección de obras en el mes de abril la dirección de obras revisó los antecedentes de manera completa y hoy día se encuentran llanos a poder tramitar el pago de derechos sin embargo la solicitud que se hace a este consejo es poder acceder a la rebaja del derecho que le corresponde considerando también las características sociales y el manifiesto beneficio social que va a tener este proyecto por lo tanto se solicita también la aplicación del artículo 31 de la ordenanza de derechos que a través de un decreto fundado previo acuerdo del honorable consejo rebajar el pago de los derechos municipales establecidos en la siguiente ordenanza lo que se solicita lo que se solicita es la rebaja de forma acordada al 99% del pago que le corresponde a la ex bueno señalar respecto también complementando que efectivamente lo que se requiere para el ordenamiento del permiso de construcción es el pago de derechos entonces se está solicitando aquí la exención no la rebaja la rebaja hasta 99% 99% y luego voy a decir que a partir de ese momento ya el expediente ingresa al Servio yo tuve una reunión con el director regional del Servio y nos va a dar un plazo va a tener un tratamiento preferente porque en septiembre octubre viene el llamamiento del Servio para la postulación de postulaciones colectivas y por tanto se supone que toda nuestra estrategia apunta a que en esos meses se van a obtener los 280 subsidios y con eso ya el proyecto va a poder empezar su construcción entonces estamos en la fase final y obviamente tal como ha sido con los proyectos pacíficos Río Unido Rímini y otros más la idea es hacer la rebaja del 99% eso pero lejos está el proyecto de los nuevos el más avanzado que debería tener luz verde ya con la obsesión de los subsidios por pauta va a ganar lejos es uno de los proyectos más interesantes por la por la centralidad la cercanía al centro y quizás todo esto va a ser conjunto de condominios sociales más cerca al centro eso pero eso lo que se está solicitando yo pacto que el proyecto es conocido de todos entonces procedemos a votar perdón señor León directora una consulta en este proyecto estamos en la etapa todavía aquí nos ha licitado todavía en la fase inicial digamos es para tener una idea más no señalar que los comités a través de sus directivas y a través del ejercicio de asamblea ellos hace ya unos dos años tomaron la decisión de trabajar con una EGIS y esta EGIS es Emil Estrado y la EGIS le hace una presentación a la asamblea para poder trabajar también con una constructora y la asamblea también está en la decisión de trabajar con la constructora Oval que es la misma constructora que hoy día está terminando los edificios y departamentos del proyecto habitacional de la LEGUA por lo tanto esa es una decisión que le correspondió en su minuto a la directiva de los comités con la asamblea en su conjunto correcto yo se lo preguntaba por lo siguiente y que tiene relación con lo que estamos viendo porque en realidad siempre que se hacen todo este tipo de estudios en definitiva es la empresa la que tiene que pagar estos derechos digamos entonces yo mi consulta es ¿a quién beneficia esto? ¿beneficia a los comités de allegado o estamos beneficiando a la empresa que tiene a cargo y por disposición normativa digamos ella tiene que hacerse cargo de todo eso de todos esos pagos entonces mi consulta es ¿a quién estamos beneficiando con esto? a la familia no, no es que la familia no paga esto cambia no, pero si no no paga igual se lo quitan de subsidio ¿se lo paga el usuario? ¿se lo paga el empresario? no, no, no porque cuando tú le citas a una empresa constructora la empresa constructora tiene que presentarte el proyecto de tal manera que eso esa obligación esté considerada pero no en este caso no sé por lo menos en otros casos Manuel con debido respeto aquí no estamos hablando de una inmobiliaria que llega a construir una torre aquí en Ricuña Maquena este es un proyecto de evidente beneficio social y si el costo de los derechos son como uno el costo real que tendrían que pagar si no fueran beneficios 36 millones 36 millones 40 millones con 40 millones un condominio hace un área verde construye el acceso social entonces en general nuestra política y en general de todos los municipios es tratándose de obra financiada con subsidio habitacional es rebajar o eximir el pago de derechos porque es un hecho que si no en última instancia quien va a soportar el pago esto todo el proyecto se hace con cargo de subsidio del Estado entonces ahora uno debería pensar pero por qué no lo rebaja la empresa de su utilidad nuestra impresión es que estos proyectos sobre todo San Joaquín siempre andan en el límite de la capacidad financiera por el acto contra los terrenos es una conversación muy válida yo la encuentro muy buena para ilustrar esto pero obviamente lo que hace el Consejo es ponderar que es una obra de un evidente beneficio social y lo segundo aquí sí estamos contra la premura porque aquí sí da lo mismo excluir 36 millones porque beneficiamos en el tiempo a 200 o 80 familias de un trámite que no le va a salir ahora en 6 meses sino que le va a salir en 15 días aquí sí que esos 36 millones de no entrada de derechos al municipio sí vale la pena por cuanto beneficiamos a 280 y acortamos un plazo aquí sí que hay una razón de eximir el pago y autorizarlo si no hay más palabras solicitadas se solicita al Consejo rebajar los derechos municipales en un 99% correspondiente al permiso de unificación del proyecto habitacional social denominado vacío 4 y hasta y 4 dependiendo de la condición social de la familia de la familia del proyecto y por eso de una obra de un manifiesto de beneficio comunitario ¿quién aprueba? unánime todo el Consejo vamos al siguiente punto de la tabla con el punto número 7 de esta sesión la solicitó que el Consejo apruebe las propuestas de modificación del objetivo de las siguientes subvenciones estas son dos solicitudes del presidente la primera del Club Deportivo Juventud Las Industrias que se le otorgó su versión por el decreto del capítulo 14-88 de este año que su objetiva original era financiar parte de los gastos de adquisición de medidor eléctrico a la sed social y como manifiestan en su carta es además de adquirirlo es instalarlo y además realizar trabajos de mejoramiento de su red eléctrica total y en segundo lugar del Centro General de Padres Jardín Infantil El Pinar se le otorgó subvención por decreto al saldicio 9-28 este año y su objetivo era para financiar parte de los gastos de mejoramiento de Jardín Infantil pero en la carta señalan que además desean adquirir equipamiento audiovisual con fines pedagógicos para ampliar este punto está doña Marcela Cortés directora de desarrollo comunitario ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Estamos de acuerdo? Se solicita aprobar la propuesta de modificación de subvenciones para la organización Club Deportivo de la Industria y Centro General de Padres y Ardín Infantil en el Pinar de acuerdo a tabla junta ¿Quieren aprobar? Un anito al consejo Muchas gracias señora Marcela Vamos al último punto de la tabla Va a exponer en primer lugar el secretario municipal No, solamente muy breve es que lo que pasa es que no se pudo colocar en tabla porque llegó un informe una solicitó Contraloría posterior de la citación y es básicamente un sumario una investigación que está llevando la Contraloría General de la República respecto a una situación de ocupación de bienes nacionales de uso público en la tercera región y en general ¿por qué se manda este municipio? Porque hay un funcionario municipal dentro de muchos funcionarios de instituciones públicas que ha sido investigado y en este punto hay un documento o sea, hay un archivo que se le envió a todos los concejales un CD y quiero explicar muy grande porque en realidad es muy grande la investigación y respecto al punto del funcionario del municipio se dice que el municipio está trazado en la investigación pero la verdad es que, presidente perdone esto fue el alcalde remitió a la Contraloría y ingresó el día 22 de julio el sumario administrativo que se estaba siguiendo contra este funcionario entonces esto para aclarar lo que se va a incorporar a los antecedentes que la Contraloría ha solicitado eso básicamente eso Una pregunta una Contraloría de la tercera primera región ¿puede instruirnos nosotros de que tenemos que hacer un sumario? está actuando en forma de hecho la Contraloría no es como raro porque es la Contraloría de la tercera región que nos pide usted algún sumario respecto de un funcionario que habría ocupado terrenos ilegales estos son estos el borde costero estos estos balnearios populares que han surgido el borde costero especialmente la tercera región y la primera de la tercera región de todos hay de distintos gobiernos personas naturales son un tema mayor entonces yo mi única cosa es puede por ejemplo la Contraloría General de la República la Contraloría de la región metropolitana ordenarle a lo mejor por jerarquía es una duda yo creo que me hicieron con una situación de economía procesal o sea como son funcionarios que están en distintas oye le ordena a municipios de Collá y que son como yo estoy de unas 120 instituciones de distintos lados de todos lados entonces por eso digo es raro de hecho el documento no viene en papel viene en CD si es pesado entonces yo no de primera vez que en todo el año de alcalde que una Contraloría de una región a lo mejor la Contraloría tiene una sola personalidad jurídica y eso efectivamente sí pero nunca he visto eso que la Contraloría de Regiones nos den a nosotros en un sumario porque siempre viene por orden directa el Contralor aquí viene por orden del Contralor de la Tercera que está dejando no tendrán un territorio jurisdiccional las Contralorías como los tribunales no tengo idea eso implica cierto desorden también porque ya de otra región podría oficiar nosotros nos pidieron antecedentes y lo enviamos pero además nos piden que hagamos un sumario lo hicimos bueno eso es vamos el último estamos en otro incidente se ofrece la palabra señor Laura don Cristóbal sí que ven la posibilidad de poner un cartel los dueños de vecinal reclamaron porque el levante de la feria está siendo un poco tarde de la limpieza entonces ellos dicen si se puede colocar un cartel de estos que dice el horario de levantamiento de la feria pero por vecinal porque por vecinal entre Carmen Mena y departamental dice que yo le ayudaría eso un poco a presionar también para que se retiren más rápido los feriantes y lo segundo respecto a un club adulto mayor que me toparon unas señoras que yo no sé en realidad pero lo pregunto desde la ignorancia que me dijeron que en los consultorios una vez que cumplían los 65 años como que los dan de alta como que me dijeron que el carnet de ella yo le pedí la copia del carnet decía que ya no tenía no era necesario más controles de los 65 años a dos personas entonces como que lo daban alto que ya no eran necesarios de consor le pedí el carnet de la señora así que apenas lo traí acá pero por si alguien tenía alguien había recibido algo y dentro de esa misma discusión y a mí me pareció un poco raro me decían que también que después de los 60 ya no tenían derecho a matrona entonces claro eso es como pero me dijeron que en Santa Teresa hay dos casos distintos me dijeron que le había pasado entonces para ponerle atención si alguien más recibe notificaciones dentro tenerlo presente para ir mirando esta situación el consultorio yo creo no es que tenemos un testón de salud porque tenemos la vida de COVID yo estaría acá si estamos todos están cerrados juntos en principio a partir de los 65 incluso hay ayudas técnicas y programas que se ponen a partir de esa edad en los consultorios entonces raramente podría ser que no le hicieran mamografía o sospecha a alguna persona mayor de 65 que tenga un problema se ha visto además se ha visto mujeres de esa edad con problemas de cáncer de mama y bueno en los 65 hay muchas personas que son crónicas entonces están todo el tiempo hay un flujo de la atención para ellos cada tres meses que si ellos tienen hora al médico para el tema de la hipertensión la diabetes y todas sus enfermedades crónicas entonces eso es nada que ver también entiendo eso por si alguien había detectado parecía también está la palabra para el presidente señor Ortiz presidente vienes a entrar una foto de unos vecinos que enviaron ahí en la espalda espinoza aquí hay un hoyo de dentro que fue el documento de emergencia y que donde era a solucionar el problema a la fecha no ha ido y al mismo tiempo en el mismo lugar hay un carro un carro de arrastre con Peri no está abandonado porque el dueño vio ahí mismo aquí está la división donde vio el dueño se le ha pedido a él que lo lo quiere y no ha hecho un caso de problema otro presidente es del pasaje en el pasaje estaba ubicado en en vecinal en Tejail vecinal y de Bacalentar es un pasaje donde tenía salida de vehículo y con el tiempo los vecinos cerraban en ese parte pero en uno de los pasajes que está la división acá una de las personas se tomó la parte de la calle y construyó un garcón y ya llegaba el presidente de la ciudad de esta novedad otro presidente también llevó un correo de ahí del Pinar llegar a sentar que han ido varias veces que quedan de retirar el carro y al mismo tiempo los dueños del carro que lo tienen ahí abandonados viven en unos pasajes también está la división donde vive la persona y no han ido a retirarlo ya que quedan la gente de los CESI de emergencia o de seguridad ciudadana que vivieron un paso de una semana y no lo han hecho lo penúltimo presidente es el tema de la feria de San Nicolás lo he planteado varias veces en ocasiones del tema de del agua del agua lluvia la última lluvia ya no fue una cuadra sino fue dos cuadras digamos el mismo día de la feria aquí está la foto que ellos enviaron que se alegó digamos todo el lugar entonces los feriantes no pudieron estar ese día y dicen qué posibilidad digamos que se envíe un oficio a Agua Andina para que estape ya que dicen que es un hormigón que está puesto dentro del tema del cartagallado y por último llegó a un consejero que le llegó a todos los concejales de usted el presidente de una denuncia de acusación sobre un funcionario de la feria aquí se lo dejo también el presidente eso no va al presidente ¿se le da la palabra? ¿se le da? sí yo me quería reír un poco a uno de los cuestiones que fue el problema que fue justamente por Jiren entre Jiren y de Barcavental existían originalmente pasajes que comunicaban Jiren con vecinos para los planos bueno y la verdad es que los vecinos en situación de hecho no va primero porque no querían digamos que la gente de vecinal pasara para el otro lado etcétera cerraron los pasajes y ahora prácticamente si uno la recorre está todos esos pasajes que deben ser tres o cuatro por lo menos que estaban a poca distancia están totalmente incorporados a la propiedad de la gente de Jiren entonces uno pasa por ahí y ya no se hace ni idea que hay un pasaje que existía un pasaje es una situación de hecho irregular pero como por los dos lados estaban de acuerdo en mejor cerrar que no hubiera pasado por ahí entonces nadie ha reclamado nunca nada pero es una situación de hecho alcalde que yo la menciono porque bueno tú lo mencionaste y claro habrán construido todo hicieron su una extensión de su propiedad se lo comento para que ustedes lo saquen aquí está la palabra si no hay más palabras solicitadas siendo las sonarias lo que me estaba pasando de que hay dos situaciones de evento el primero de mayo como en el final y como tiene alto tránsito de Sacay está a riesgo de provocar algún incidente mayor mientras los sombranos con el de AL también hay un evento que hace que los vehículos se desvíen y también pueden provocar una colisión que se me había olvidado que una vecina me lo había dicho alto y lo último plantear a usted como presidente del consejo si es que pudiéramos revisar tener una posición como consejo municipal acerca del tema de la AFP ya que es un tema para allá actualmente la gente se está informando hubo una gran marcha donde muchos de nosotros no se comparten así que a lo mejor como consejo municipal pudiéramos ver la forma de tener una posición un voto político acerca del tema no sé planteo la necesidad de ver el tema bueno el consejo municipal de Huachurada yo me encontré en la marcha con Cuadrado y ellos sacaron una declaración que para todos los efectos nosotros sabemos que no obliga a nadie en realidad es un el acuerdo de ellos es una carta a la presidenta de la república planteándole la necesidad manifiesta de que el gobierno y el parlamento elegilen para reformar estructuralmente el sistema de administrar el fondo de pensiones hay unos considerandos que ellos plantean en esa carta que yo le pide al secretario que se lo haga llegar a ustedes y si el concejal área y otros concejales toman la iniciativa también pueden apoyar se puede preparar una carta similar para para que en el próximo consejo la votemos también es claro que ellos los considerandos hablaban de incluso instruir a propósito de esto a la dirección de desarrollo comunitario que a partir de las bases de datos a las cuales tenemos acceso precisar cuántas son las personas pensionadas en la comuna y un monto aproximado o el churado en sus considerandos por ejemplo decía que era 11.000 pensionados y con un promedio de 196.000 pesos ese era el promedio de la AFP este es un debate nacional que va a marcar todas las elecciones particularmente la parlamentaria y presidencial entonces se puede presentar si ustedes estiman nosotros programamos un borrador y ahí si usted toma la iniciativa y ver quién le concurre en el caso de Huechurada la aprobación fue manera uránica todos los concejales de todos los partidos en el caso de claro son dos candidatos independientes que son de derecha la gente de la nueva mayoría y no sé si hay pero aprobaron todos y son siete fue uránica entonces tiene que ser una reacción que permita obviamente que todos puedan concurrir al voto sería muy interesante poner un ánimo si es así lo ponemos en punto de tabla para la próxima runa ya entonces pues vamos a pedir el apoyo del secretario municipal y todo yo estoy de acuerdo ya está bien trabajamos usted el mismo tema que usted al concejal ya que si la próxima semana hay un voto político de todos los colegas concejales y usted presidente no sé si se ve o se puede o no se puede que también ese voto político que se vaya a firmar cada uno se integre en el diario comunal no sé si se puede para que se lo diga aunque este consejo está en pleno digamos del acuerdo digamos de no la AFP el próximo día de septiembre así que alcanzamos ya sería septiembre el próximo día y en web estamos de acuerdo si se toma la decisión pero estamos en la idea de carta a la presidenta de la república ¿no es cierto? señor José Manuel Conchola Sí, apoyo la invitación de José Galaria le decía yo ¿y por qué no aprovechamos de se pegar la pasada a la ISAB que otra es más que ahorca a las personas de nueva manera y en la misma alcalde reiterar lo que se refiere a la carta que mandamos el año antepasado a petición de aconsejar la hora a la presidenta de la república en el caso de los terrenos que nosotros tenemos considerados para viviendas sociales el tiempo pasa van a empezar a salir los festones y nosotros como consejo ya planteamos un requerimiento o una solicitud o una inquietud a sufrir a la presidenta de la república en el sentido de los terrenos que pueden estar disponibles para viviendas sociales en San Joaquín para vecinos de San Joaquín creo que también es la oportunidad de volver a retirarla no en la misma carta sino que en una carta anexa de que nosotros como consejo seguimos manteniendo la inquietud de los terrenos sociales de los terrenos de San Joaquín para viviendas sociales eso que sea yo propongo eso sí claro vamos a trabajar yo creo que vamos a preparar para quizás la primera semana de septiembre o el último consejo presentar un informe de vivienda porque nosotros estamos trabajando en un plan maestro urbano estamos trabajando de tres modalidades plan maestro urbano plan de compra de terrenos abrimos fichas en el caso particular de la maestro maestro donde quieren vender y el otro es un eventual proyecto de inclusión la empresa departamental echó una solicitud de impacto ambiental en la inmobiliaria pero yo creo que ellos están desfasados eso es la base para pedir un eistum entonces yo creo que está bien ahora yo creo que una recomendación es una una acción política que lleva adelante el consejo entonces yo dado que la coyuntura de la AFP yo me concentraría en eso por ahora porque en el caso de la AFP lo importante es que todos los chilenos están en la AFP todos salvo los administradores los gerentes entonces claro entonces ¿qué sucede? claro entonces ¿qué quiero decirles? que claro en el caso de la AFP está concentrado en los sectores de ingresos medio, medio, alto hacia arriba y lo segundo el tema de vivienda está bien eso hay que trabajar en un momento porque lo que corresponde es que el consejo evalúe el estado a propósito de lo que acabamos de aprobar como extensión de rebaja de derechos eso sigue avanzando de acuerdo a una estrategia y eso el consejo tiene que ser informado pero yo lo concentraría en por ahí que es lo más importante León luego se lo tiene solamente en el tema de AFP solamente recordar digamos ya que se ha una carta y todo eso que uno advierte tres posturas uno digamos me parece que la última protesta que hubo etc. contra la AFP la gente está por el cambio el cambio de la AFP o sea que la AFP sea digamos renovada por otro tipo de institución otra forma que el estado se haga cargo etc. una cuestión mucho más profunda pero por otro lado podemos observar que la postura por ejemplo que plantea Piñera digamos no sé si ustedes lo vieron ayer en una entrevista etc. y que él me ha venido diciendo y que seguramente un gran sector del país o una parte del sector del país va a estar de acuerdo en que se mantenga la AFP pero haciendo correcciones correcciones corregirlas mejoradas y finalmente la tercera postura de la Presidente de la República que propone digamos una AFP estatal digamos entonces yo solamente menciono alcalde esas aristas digamos porque nosotros tenemos que tener muy claro de qué es lo que estamos hablando o en qué postura vamos a estar en la reacción de la carta porque eso muy bien claro hay que hablar de una reforma estructural al sistema claro y beneficios beneficiosos para los apuntados no se olviden que hay una ahí lo importante es que hay de la Comisión Bravo surgen tres propuestas una con 12 voto una con 11 y una con 10 las 12 lo que proponen es modificaciones al sistema ¿no? qué se yo aumentar la edad de jubilación etc. la una proponen modificaciones estructurales lo que pasa es cambiar la administración quieren administrar los fondos salir de una administración privada a una administración de compras públicos privadas pero sin fines de lucro y también lo que proponen tampoco se cierra el debate yo estoy de acuerdo aumentar la edad de jubilación y aumentar lo que se llama el aporte porque el país que tiene por ejemplo en Europa la tasa de retorno mejor tasa de retorno es Italia donde si usted gana usted jubile con el 80% de su sueldo 79 y tanto pero en Italia el aporte de los trabajadores es de un 30% a lo cual se suma el Estado y los empleadores aquí en Chile como una forma de venderle a los trabajadores se le rebajó en los tiempos del sistema reparto en Chile en Chile en distintas cajas era de un 20% el aporte de los trabajadores y con el alto sistema es pasado un día entonces también la propuesta 2 también se abre a esta idea de ir construyendo eso yo recomiendo también para el efecto de meterse en el debate poner ahí en el en la web en Youtube el debate que se provocó entre cuatro periodistas estaba la consuelo Zadera el señor Matías del Río con con Mesina que aparece y ellos ellos muy muy en la idea defendiendo el sistema particularmente un poco aspectivo con este señor bancario empleado pero el tipo estuvo bastante sólido o sea ahí también hay muchos elementos para para entender la discusión que es compleja pero yo también siento que en el caso de este movimiento hay más propuestas desarrolladas o sea ya ha habido reuniones de expertos que tienen distintas opiniones un debate bien interesante todos sabemos que el debate más importante en Chile y yo también parte de la base de que uno conversando con múltiples vecinos en todos los barrios que la próxima marcha no van a ser 150 mil yo estoy convencido que van a ser 300 mil para arriba y que si ellos convocan una concentración al parque O'Higgi juntan de 500 mil para arriba una marcha fue yo fui con mi nieto yo fui con mi nieto con mi hijo fue muy una marcha de las primeras muy muy propositiva andan grupos ultrares pero son los menos el resto es gente además fueron los trabajadores fueron las personas que obviamente no van no pueden ir en la semana el domingo así que también de ese punto de vista el movimiento fue bastante sensato en plantear un día que lo más probable es que los capuchados están durmiendo a la mona claro esa es la verdad solo usted no solamente cosa no puede ser una pensión menos que el 3 mil lo otro presidente era ¿son los dos paños de ahí de Maricuenza? no uno 13 mil metros esa es la ficha que se está abriendo desde la cancha claro los dueños son empresarios de la comuna bueno estoy totalmente de acuerdo con un voto político que emane de este honorable consejo pero también decir que no es solamente el tema de las pensiones porque esto de entregarle a los privados el Estado le entrega a los privados el beneficio de administrar nuestras vidas ha sido en todo orden de cosas entonces el poder cambiar esto no es tan simple porque agarra todo o sea los dueños de la AFP son los dueños de todos los chicos entonces es importante también tomar en cuenta eso para poder el que sea el gobierno que sea tome las medidas que corresponden ahora la definición obviamente y más de algún tema vamos a tener en la discusión del texto final que vamos a sacar en el fondo igual la discusión tiene un componente también fuertemente ideológico en el buen sentido del término porque en el fondo el sistema de capitalización individual y ese problema que tiene Chile nos hace cargo de que en el mercado laboral mucha gente gana muy poco nos hace cargo de los enfermos de las lagunas previsionales y lagunas previsionales que muchas veces son producidas ¿por qué? porque en toda sociedad humana en todas las situaciones hay personas que físicamente son disminuidas entonces no se hace cargo de aquellos que por ejemplo que pueden trabajar solo 10 años por una enfermedad catastrófica y por lo tanto no pueden seguir capitalizando individualmente entonces ese es el tema en el fondo que el sistema de una u otra forma yo creo yo espero que mucho no es un punto triste ideológico y yo incluso creo que entre comillas en los sectores más liberales también va a haber una apertura de decir ojo una sociedad no se construye solamente sobre la base del principio de la libertad sino que también sobre la base del principio de la solidaridad no solo la base del principio del esfuerzo individual sino que también sobre la base del principio de la solidaridad porque si no todos van a quedar expuestos por eso que hoy día si usted tiene gente con diógenes ni siquiera tenemos como sociedad donde alojar a las personas que entran en enfermedades y patologías mentales si usted tiene un diógenes en un barro no es donde recogerlo porque el Estado no tiene plata o eso no tiene nada entonces los que sí sean liberales deberían leer más la historia del pueblo judío judío siempre han sobrevivido durante 5.000 años porque ellos tienen la costumbre que a los enfermos a los postergados a los tuyidos a los tuyidos se les protege y se les ampara no se les abandone y se les dice usted capitaliza el divorcio no es así pero bueno señor Contreras ¿se tiene una palabra? no sé si yo lo academa el alcalde que decía que más del 50% no me acuerdo exactamente que la policía no sabe porque los fondos son de ellos no saben es increíble es increíble esa información bueno lo que está haciendo llamando el movimiento es de cambiarse todo el fondo E porque si el fondo E ahí no hay especulación y las patas quedan y se reduce el margen de maniobra no se gana no se gana mucho claro pero es más sustentable en el tiempo nada de la cisa la cisa es así bien no volviendo la cisa cincos a los cerrados que somos extraordinarios extraordinarios a los míos ¡Suscríbete al canal!